Bueno, pues estamos iniciando otro día, hoy 20 de diciembre del 2023, así va la construcción de la casita están terminando de derribar esa columna que estaba deteniendo el portón ahí al frente van a quedar las dos zapatas, prácticamente ya está despejado todo el frente ya listo, para que se pueda hacer la fachada y empezar a trabajar de aquí hasta el fondo primero la fachada, para que quede encerrado y luego ya trabajamos lo que está hasta ahí al fondo esta es la situación ahorita de la casita, siendo el día 20 de diciembre del 2023